Sí, yo creo que no ha sido muy bueno el día, porque tanto Mar como Matagüena están fuera de la posibilidad de jugar mañana. Pero bueno, hay otros compañeros que tienen que estar ahí, y esto no tiene que servirnos de excusa para intentar ir mañana al corcón con todas las garantías para intentar ganar ese partido. La lesión de Mar, en este caso para un mes, ¿puede hacer que se planteara la situación de los jugadores en la misma posición, no se ha hablado de la salida de, en este caso de César Arzo, incluso los rumores también contra Aguinagas? Bueno, pues de momento no puede salir nadie más, o sea que yo no sé si César Arzo se va definitivamente o no, y si no tiene que venir alguien más para cubrir este contratiempo, y lógicamente alguien que nos dé una garantía de que va a ser un buen refuerzo para el equipo. ¿Tenemos que ya estábamos pendientes de saber si vas a montar una compañía para llegar a la media? Sí, seguro que debutará Fabio. Ha trabajado bien, es un chico que viene de competir, bueno, estar en un equipo importante como el Benfica, o sea que el tema de responsabilidad me imagino que lo tiene que tener asumido, yo he hablado con él, me ha dicho que está preparado para todo, lógicamente aún no hemos trabajado el tiempo que nos gustaría, porque prácticamente han sido dos sesiones de trabajo, y lógicamente mañana vamos a tener que componer una defensa inédita prácticamente, porque es que no tenemos más, es tan sencillo como eso, pero bueno, esto es fútbol y ahí sí hay que asumirlo. ¿No lo tendrás que elegir entre Raúl Navas y Jorgin? Sí, lo que pasa es que lógicamente, bueno, pues tiene más posibilidad de Raúl por aquello de que los dos otros dos son dos defensas centrales izquierdos, entonces es más complicado convencer a dos jugadores izquierdos que a dos, que a un mixto, una defensa mixta. En el caso de Raúl Delantero, también un poquito, todas las semanas se ha hablado también de la posible salida de calle, de una oferta recreativa, de Raúl Delantero, me imagino que te habrás supuesto a que salga hasta que llegue el otro delantero. Hay una cosa que está clara, ¿no? Yo no, este equipo de los jugadores yo no lo he hecho, ni mucho menos, ni bueno, yo creo que se está manejando todo a través del club, pero hay una cosa que está clara, es decir, aquí mientras no vengan jugadores, si queremos ser competitivos, si queremos tener un nivel importante en el equipo, lo está claro, que aquí no puede salir absolutamente nadie sin que nadie entre, ¿no? Entonces, lo que mejor que se pueda hacer en fútbol, la experiencia me dice que es mejor que venga alguien para que se pueda ir alguien, ¿no? Porque si se va alguien antes de que venga otro, es complicado eso. ¿Y el Colcón? Bueno, el Colcón es un equipo que lo va a poner muy difícil, es un equipo, es un campo pequeño donde todo sucede más rápido, donde la concentración tenemos que ir al máximo para poder que no haya sorpresas, y es un equipo que ahora mismo, bueno, pues ha competido bien en la segunda división, ¿no? Que era una experiencia nueva para ellos, y que, lógicamente, bueno, pues mañana trabajarán bien, intentarán ir a por el partido, ¿no? Cosa que también tenemos que estar preparados nosotros para ir al máximo a por ese partido. Si es que necesitabais una victoria para calmar la ansiedad, ¿con esa victoria que ya ha llegado, o sea, a punto de las semanas, a punto de la partida de otra manera? Hombre, yo creo que ahora estos dos partidos nos van a marcar un poco de lo que somos capaces, ¿no? Yo pienso que hemos hablado esta semana, hemos valorado todo, hemos valorado la trayectoria que se ha llevado a lo largo del año, y hay que ser conscientes, ¿no? Que si el Real Valladolid quiere intentar hacer algo diferente, tiene que saber que hay momentos, los jugadores tienen que saber que hay momentos que son cruciales para determinar realmente si ese bache que hemos tenido, o esa trayectoria que hemos tenido, queremos cambiarla, ¿no? Y estos dos partidos, que duda cabe, nos van a colocar un poco dentro de las posibilidades que tenemos, es decir, si somos ambiciosos o no somos ambiciosos, ¿no? Yo soy ambicioso y quiero transmitir a mis jugadores que somos ambiciosos y hay que ir a por estos dos partidos. Primero, a por el corcón, lógicamente, y hay que ir con todas, es decir, eso está claro, ¿no? Si no, pues al final serás un equipo normal y corriente que irás navegando por la segunda división. Y si de la otra manera, cuando un equipo demuestra en momentos claves que quiere ir a, y que quiere ser ambicioso y que ir a por un partido, este es el partido ideal para hacerlo, ¿no? Después de una trayectoria turbulenta, después de ese partido que hemos recuperado aquí el domingo, ahora es el momento, ¿no? Para que los jugadores demuestren que podemos, ¿no? ¿Y mañana esa ambición tiene que ser máxima? Porque supongo que mañana un punto no serviría de mucho, ¿no? No, no es que no sirva un punto, depende, a veces los puntos, depende de cómo se consigan, ¿no? Yo creo que en fútbol todo es valorable, pero que tú acabes que tú aquí hoy tienes que partir para Madrid con la idea de ganar. Y mañana tu actitud y tu salida al terreno de juego tiene que ser con la... que al corcón tiene que ver que tú vas a ganar el partido. Luego esto es fútbol, el fútbol te puede deparar muchas cosas, pero tú tienes que ir con esa actitud. Y eso se nota cuando un equipo salta a un terreno de juego, se nota que eres el equipo que va a ganador y tienes el equipo que no va a ganador. Entonces, mañana el Real Valladolid tiene y debe, por obligación, por el escudo que representa y por la historia que mueve ese escudo, ir a ganar a cada campo, ¿no? Y eso tiene que cambiar y tiene que ser mañana ir a ganar al corcón. No sé cómo lo habéis vivido adentro, pero desde que fuera una semana que has hablado más de las salidas que del partido, hoy acaba la semana con el remate de estas dos misiones, ¿no ha sido a priori una semana como preferente? Bueno, sí, es fútbol, ¿no? En el fútbol se mueven cantidad de cosas, cantidad de comentarios. Pero bueno, nosotros dentro del vestuario somos muy herméticos en ese sentido, somos los que tenemos que sacar esto y somos los que tenemos que saber que cada día puede haber contratiempos y que cada semana puede haber contratiempos. Es cierto que no me gusta mucho que se hable de salidas ni de llegadas, es mejor que lleguen las llegadas, que lleguen las llegadas y ya veremos a ver qué pasa con las salidas, ¿no? Entonces eso yo creo que es mucho más valorable. Pero bueno, el vestuario en ese aspecto está tranquilo. Hemos vivido una semana… estamos tranquilos. Yo no tengo la percepción de que el vestuario haya sufrido. Yo hablé con los jugadores que salían en prensa y ellos estaban tranquilos, me transmitieron cierta tranquilidad, lo cual para mí es valorable, ¿no? ¿O sea, todo el mundo es un campo pequeño, va a cambiar, va a ir a ver su problema de jugar? No, lo que tiene que hacer es adaptarse rápidamente a un campo pequeño. Es decir, yo creo que en los campos pequeños hay que adaptarse. Hemos trabajado algunas cosas para intentar tener en cuenta ese factor, que es muy importante, ¿no? Porque en fútbol todos los factores son importantes, como puede ser la inclemencia del tiempo, como puede ser un campo, como puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, esta semana también hemos trabajado eso para intentar, lo gigante, bueno, pues adaptarnos el máximo posible y, sobre todo, lo antes posible, para que no haya, por lo menos en ese aspecto, que no te puedan sorprender. Una de las características que más preocupa ahora es la forma donde defender valores laterales, sobre todo en los últimos minutos, al final, ¿no es muy claro? Sí, porque, como te he dicho antes, los campos pequeños, lo gigante, pues es más fácil sacar centro, ¿no? Porque cuanto más pequeño es, más estrecho, más fácil es. La pelota llega antes, sobre todo también el fútbol directo, el fútbol directo, el fútbol directo con las segundas jugadas en los campos pequeños son muy importantes también, ganarlas y pelearlas, todo eso. Esta semana lo hemos trabajado, lo hemos visto, lo hemos analizado. O sea, que en ese aspecto estamos preparados. Sí, sí, no sé si han estado toda la semana ahí entre los dos, ¿cómo están? Bien, están bien, hemos creído convivientes pararles. Incluso, fíjate, después de todos los contratiempos que ha habido, pues ha sido mucho mejor, ¿no? Porque, fíjate, si hubiéramos forzado la máquina con estos dos jugadores, pues nunca sabremos lo que hubiera podido ocurrir. Entonces, de esta manera sabemos que podemos contar con ellos y son dos jugadores que pueden aportarnos cosas importantes, ¿no? Pero vamos, a día de hoy están bien, han entrenado bien, igual que el resto de compañeros, y están preparados para mañana.